A nosotros nos ha parecido un cambio muy grande. Una dieta equilibrada, sana, sostenible, suficiente. Kilómetro Cero Coac, Ecológico A. El servicio de educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz gestiona de forma directa integral la red de escuelas infantiles municipales de Vitoria-Gasteiz. Esta red está formada por cinco escuelas, Aurtxaro, Durdes Lejarreta, Sanso Mendi, Zabalgana y Zaramaga y eskolariza a niñas y niños de 0, 1 y 2 años. Bostezkole, Jantoki Servitzu integral la eskaintzen diete nahi duten familiae, tazteizko udaleko zukaldariek eskoletako zukaldetan bertan egindako menuekin, eta zentrotako ezitxailiek beraiek hartzen dute servitzu horren ardura. Eskuntza servitzuan eta udalaur eskoletan betidanik eman saio garrantzea ondia jantokiari. Ze ikusten dugu dela servitzu bat oso garapena ondia ekarri aldiona umeari, zentzu askotan. Jantoki Servitzu bat, garrantzitzu bat, gure ezen mealabak hartuko dituzten oitura osasin garriar, eta baita aien autonomia garatzeko mai momentuan, eta gero mai momentu hori zeera ginaizan gudeako bere bizimoduan. En enero de 2017, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adhirió al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, un acuerdo que quiere impulsar una alimentación sana, sostenible y accesible. Ante estos compromisos, la red de escuelas se propuso que los comedores de las escuelas infantiles municipales fueran comedores ecológicos. Nos vimos en la necesidad de hacer una reflexión íntegra sobre el servicio, desde el que ofrecemos, los menús, los ingredientes que forman esos menús, hasta el cómo, cómo ofrecemos esos elementos, cómo organizamos el comedor, con qué utensilios, el cuándo, en qué momento les vamos a dar de comer. Nuestro primer objetivo era que el menú fuera una dieta equilibrada, sana, sostenible, suficiente, para evitar sobre todo problemas que hoy en día están siendo bastante graves, como es el sobrepeso infantil, la obesidad infantil. Con este objetivo, gracias a la colaboración del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz, en el curso 2018-2019 se puso en marcha el proceso integral de reflexión sobre los comedores en las escuelas infantiles. Nos hemos pasado en Osakidecha y a partir de los seis meses, según niños y niñas, ahí es cuando empezaríamos a complementar esa dieta con alimentos poco a poco sólidos. ¿Cuándo sabemos si está preparado para la alimentación complementaria? Cuando se mantiene sentado en el regazo y aguanta la cabeza con firmeza. Cuando coordina, mirada, manos y boca para mirar el alimento, cogerlo y ponérselo en la boca. Cuando puede tragar alimentos sólidos. Cuando veamos que el niño o la niña tengan esas capacidades, iremos añadiendo poco a poco texturas, colores, olores, aromas diferentes, para que poco a poco vaya evolucionando su captación a esos alimentos. Baina, gutxi gora bera, seilea betetik aurrera, elikadura osagarria sartza. Elikadura osagarri horrek ez dauka funtzión nutrizionala. Hori beteta dago esnearekin, se jarraitzen dute de doskitzearekin. Baina, bai dauka oso gau funtzio garrantzitsua esagutzeko. Gero, beharrezkoak izango dituen elikagai horiek esagutzeko. Osakideetza recomienda que aparte de los seis meses las niñas y los niños coman de todo. Osakideetzaren gomendioen arabera beharrezkoa da gure aurren dietan aldaketa txikiak egitea. Alanola, fruta eta barazki gehiago jatea, elikagai integral gehiago, lekale, oliva olio virgina eta demoraldiko elikagai gehiago. Gatz, azukre, arage gorri eta prozesatu gutxiago eta ultra prozesatutako elikagai gutxiago kontzumitu. O darzen dut, harri uret Yupan filiak telefonist autuak oso hori toNo Cheerso guztikt relaxed burtuko duakMusik eginak egin. Oito benuta, hartzen edut garrantzelateko ikusiak thoughtful tarpeuta eslaget ж Mysteratuz Europa er categorri. Uretzen dut, nuen dut UTE, em weit помощ paitzakoan endur rocks ekatua ald reach? Iker repaten dut bat eginak kustusak aurraniak. этой en 거en trouver utismoara питatua. Ho ere izakg моей rotatua joten posizan ziz independence dak Sl skiesedean flesh. y bafeta, el pescado rebozado, el filete empanado, había croqueta. El nuevo menú ofrece una mayor cantidad de verdura y fruta diaria y también mucha mayor variedad. Menú berria que talengo menú en arte andago en desferdintas un garantizu bada, bateti, barazki eta fruta gehiago eskintzen zaila bai cantitatean eta bai tabariotatean ere. Oso, agutsu gora bera, egunean eun dago eta bos grado barazki eta eun gramo fruta eskintzen zaila. Pasta edo arroza edo gaur egun dana da integrala, beraz horrek laguntzen die txikiei sabela obeto izaten, eta dauzkagu berritasunak, sarrazeno garia edo mijoa edo abena izango dugu lagutsi barro. Gero animali jatorriko proteína guztiago lemba, nio guztiago eskintzen zaila, se hori gomendioetan, osakiditaren gomendioetan ere esaten dute, animali en proteína geiegi konsumitzen dela gaur egun gisartean oro correan. La proteína animal se ha eliminado por completo en los primeros platos. Además, un día a la semana la proteína que incluye el menú es vegetal. Y las recetas son más variadas que los menús anteriores que teníamos. Un reto, porque son comidas que a veces algunos niños no han probado nunca. Hay cosas diferentes, que nosotros cuando repasamos por primera vez la tabla del mes, pues había 6-7 cosas que no sabíamos ni que se comieran, ¿sabes? El comedor es un tema que se trata en los equipos, se reflexiona sobre él y que todos los cursos se vuelve a reestructurar el comedor, cómo ponemos las mesas, qué tipo de utensilios utilizamos, dónde van a estar mejor. Tú facilitas y eliges los platos, los vasos de cristal, los cubiertos de metal, que sean lo más parecido a lo que se tienen en un comedor normal. Eskoletan autonomía eta aurrekekaztea eta evolución atzea sustatzen da. Intentando que lo hagan por sí mismos. Entonces, le ofrecerle sin forzar, sin prisa, sin presión. Nereza bada confinantza izatea. Hien garapenean eta haien gaitasunean. Eta pazientia no eski. No es que no quieren que les ayudez a comer, quieren ellos solos. Pero es que se mantra, que no lo tiran todo, pero bueno, es que tienen que aprende dar alguna manera. Las haitas un hori, animatu bai, baino, ino es esta presarik, estago presarik, estago presiorik, eta hori benetan aiek eskertzen dizute, eta egiten dute bera aiek nahi dutelako. Si a un niña o a un niño le dejas decidir cuando ya no quiere comer más, y al poco rato siente hambre, seguramente relacionara con que podía haber comido un poco más. Si nosotros o nosotras les obligamos a comer todo lo que para nosotras creemos que debe comer, sin estar en su cuerpo, pues ella no va a saber autorregularse, no va a conocer esas sensaciones. En el comedor tiene mucha importancia la presentación de los alimentos en su estado natural, para que aprecien las texturas, sabores, aromas y aspectos, y para que experimenten y aprendan. Platerian ikusten dituzu osagarregustiak, bere texturarekin, bere kolorekin eta dastatzean desverdintzen duzu. Serden gogorra oa, serden biguna oa. No les puedes dar siempre todo pasado, para que precisamente nunca tengan la ocasión de aprender a que, como se traga, como se tose para que salga. Con esta forma de hacer las cosas, las niñas y los niños desarrollan muchas habilidades. Es que ahí estás trabajando, primero, una socialización, como vemos en grupo. Estás trabajando una coordinación oculomanual. La espera, bueno, ahora tiene el plato de al lado, luego me tocará a mí, tengo que esperar. Estás trabajando eso, el que yo soy autónomo, y cojo, bueno, cojo de este voy a coger uno, pero igual de este cojo dos. El proyecto nosotras lo teníamos muy claro y estábamos convencidos de que este era el mejor camino. No, pero vimos absolutamente necesario ofrecer formación a toda la comunidad educativa implicada. Horri, formakuntza iruitzuzitzaidan oso importantea, eta oso gomendarria, gura oso guztientzat. Las familias vienen todos los días aquí a la escuela, ven lo que comen y como lo comen, como ejemplo, poder tener alguna influencia, por pequeña que sea, en cada casa. Bai, aldatu dugu, se entzú batean, ideiak hartzeko, osondo, etorrizaigu, eskolako menua bera. Bertatik daudelako, bospasei gauza, azto adibidez gogoratzen dut, hartotxiki pastela, olako zerbait jantzuen humea. Menu honi dago gionez, gauzatxo batzuk etxean, ere lene, bueno, sartzen genituen gure unero kotasunean. Eta orain bagauza batzuk baita ere, jarraitzen dugu hori baserealak integala jaten, barazkiak. Lograr que nuestra alimentación sea más sostenible en cuanto a productos ecológicos de cercanía sostenibles y así hacer entender a las familias que es importante esa producción ecológica sostenible de kilómetro cero y el consumo que sea igual. Sacamos una licitación para llevar a cabo un contrato público de suministro de alimentos en las que intentamos introducir también criterios de valoración desde el punto de vista de la sostenibilidad. Nire zako hori da kalidadea, es, o sea, alekaiaren kalidadea, ezagutza, nondida atorren eta horre que, bueno, ventajak ditu baserretarren zat, guretzat, ventaja dela guztientzat eta batez ere beraien zat eta osas ungarria. Ikusten dut egunero egunero, umeak guztia jaten duela, posik dagoela eta gainera horri gehitzen baldin badiogu, jenari horren kalitatea ona dela eta urbilekoa dela, bezin dut gehiago eskatu. Para mí es un lujo un comedor así, que tengan cocineras o cocineros en el mismo horrescola, que la comida la hacen unos cocineros, encima con alimentos de kilómetro cero, alimentos sostenibles y eso, y además un menú equilibrado y sano, pues es que desde tan pequeños ya establecer esas bases me parece un lujo, la verdad. Esta positiva acogida de las familias refrenda a un proyecto que, cuidando el bienestar y la educación de las niñas y niños, pone su granito de arena para conseguir una Victoria Gasteiz más sostenible y respetuosa con el entorno. Es un proyecto vivo que todavía no hemos terminado y año a año intentaremos que vaya mejorando.